Información de último momento tiene que ver con famosos y juicios millonarios. ¡Ay, lo que es esta cifra! Carlos Monti, contame todo. Rápidamente te cuento que habíamos adelantado hace cuestión de un mes que Matías Garfunkel había sido condenado a pagarle a su ex abogado, el doctor Adolfo Berra, honorarios profesionales que nunca había pagado y que ahora la justicia lo había obligado a pagar. Bueno, la cifra final es la siguiente, 44.620.150 pesos dictado en una resolución que acaba de conocerse en tribunales por el juzgado civil 58. Es decir, te lo paso a dólares, Garfunkel le tiene que pagar a su ex abogado unos 328.000 dólares por honorarios profesionales que nunca pagó. Claro. ¿A qué dólar hiciste la cuenta? En serio te pregunté. A 136, no. Si querés, me la hiciste a Luz. Marina, si te la hago a 77, son 579.000 dólares. Está bien, está bien, Carlito. Lo que pasa es que viste, decís dólares y ya quién ve un dólar. Igual, 45 millones de pesos obviamente es una fortuna y recordemos que es el abogado que lo escrachó con el tema del presunto contrabando de obras de arte. El tipo dijo, no me garpa, sabes que te denuncio, causa federal, anda a buscarla al ángulo. Pero bueno, ustedes saben, acá, bueno, ninguno. Qué lindo recibir esa platita. Sí, bueno, el hombre evidentemente si la justicia le dio la razón será porque se lo merece.